Sara da los últimos toques a una de sus últimas creaciones. Integra una nueva ola de diseñadores marroquíes que fusiona lo viejo con lo nuevo. Cada prenda es única, realizada a mano y 100% local. Modernizo estilos tradicionales. En mi opinión, debes mostrar la silueta de una mujer. Por ejemplo, el busto. Si una mujer tiene un busto generoso, entonces debes acentuarlo. Si es más redondeada, entonces puedes esconder eso. Sara añade un giro al tradicional kaftán marroquí. Un vestido bordado, habitualmente usado en ocasiones especiales, como bodas. Pero sus diseños más osados están causando sensación en la pasarela. Aquí en Marruecos tenemos la sensación de que los diseñadores solo hacen alta costura si usan el kaftán. Pero eso no tiene sentido. Como en otros países, las mujeres aquí salen, usan vestidos de cóctel, vestidos de noche. El objetivo de este desfile es darle a las mujeres la posibilidad de expresarse sin el kaftán. Un logro considerable en un país donde durante mucho tiempo, la religión y la tradición han obligado a las mujeres a cubrirse por completo. Hice tres vestidos cortos como una manera de liberar a las mujeres. Las marroquíes se están animando a usarlos con un pequeño top. Vestidos cortos, faldas cortas, las cosas están cambiando. De todas formas, creaciones como estas, que se venden a unos 2.600 dólares, no son para las masas. Y con la industria local de Pret-a-Posté todavía poco desarrollada, ese es un mercado que seguirá siendo monopolizado por las marcas extranjeras. Y con la industria local de Pret-a-Posté todavía no son para las mujeres.